Y hoy me encuentro ante una oportunidad única que me permitirá ayudar a más personas y de una mejor manera. Ante cientos de simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional, las candidatas a diputado local Lili Gutiérrez y Tita Flores, candidata a la alcaldía de Ramos Arispe, y teniendo como marco la plaza principal del municipio, dieron fin a casi 60 días de campaña, donde recorrieron calles, tocaron puertas y escucharon los problemas de los habitantes de Ramos Arispe. Tita Flores se comprometió a que el ser la primera alcaldesa trabajará para que no regrese la inseguridad. Hoy no cerramos un ciclo, ni una campaña. Hoy comienza una nueva historia para Ramos Arispe y para Coahuila, con Miguel Riquelme para Gobernador, y Tita Flores la primera alcaldesa de nuestro municipio, Miguel Riquelme, un hombre contra este, que viene a Isla de Coahuila, que lo que dice, al que alguien para hacer más de seguridad, es Miguel Riquelme, y el día de junio es un día muy importante para nuestras familias, pues votaremos por avanzar, por ir para adelante, no volveremos a la obscuridad, no daremos ni un paso atrás, no está permitido. Por su parte, la candidata a diputada local por el Distrito 12 dijo que al llegar al Congreso trabajará de la mano con Miguel Riquelme como gobernador para gestionar mayores recursos para Ramos Arispe. ¡Aplausos! 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 Coahuila necesita un Congreso fuerte, para gobernar se necesita conocer, proponer y hacer compromisos. Vamos a hacer un trabajo serio, vamos a hacer un trabajo responsable y cercano a la ciudadanía. Para RCG Informa, Carlos Hernández.